El vehículo 6 El vehículo 6 El vehículo 6 ¿Y qué va a proceder? Nada más es una infracción Ah, pues levántala y ya para que nos retiremos, por favor Ya la tiene Yo no sé para qué están Ya la tiene Lo que pasa es que se están poniendo en un plan Yo te entiendo perfectamente Levanta la infracción y nos retiramos Sí, nos queríamos retirar, pero nos la arrebató ¿Sí te puedes bajar, por favor? No tengo por qué Ya se la entregó la señora, la arrebató la señora Yo hablo, oficial Hola, ¿qué tal? Prensa, ¿cómo estamos? Hola, oficial ¿Cómo ha estado? Bien, gracias ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Nada más estamos reclamando La infracción correspondiente Se les entregaba su boleta para que pudieran pasar a pagar Todo está en video Permítame, déjame hablar La señora arrebató boleta Empujó, agredió Al igual que el menor de edad Nosotros en ningún momento se les ha faltado el respeto Todo se tiene en video De hecho ya se mandó a pedir el apoyo de la policía estatal Por la actitud que tomaron ambos de empujar y de agredir Todo se tiene en video No tenemos por qué inventarle nada Ni mucho menos El chico es un menor de edad Que me anotió al compañero Digo, no son actitudes Si uno se les está hablando con respeto Y solo se les explicó que era un folio de infracción Yo creo que no era la actitud, caballero No es nada contra la presa No, yo lo sé Nada que ver Mire, te voy a pedir una atención muy grande Le voy a decir por qué Dígame ¿Por qué cree que vine? Le voy a explicar por qué, oficial Y le voy a explicar El señor Ahorita le voy a enseñar su licencia Primo hermano del gobernador Y si usted no lo cree Voy a ir con él Allá a la oficina Le voy a decir algo Entonces podemos remediarlo Para que no Ni... Mire, no le recaso a la señora De favor Mire, ahorita aquí Yo lo sé Yo lo sé Yo también puedo hacer mi trabajo Yo, yo, mire Yo, yo igual puedo hacer mi trabajo Pero yo, se trata Mire, se trata De que yo Debo de ir Soy institucional Debo de ir con ustedes Exacto Yo debo de ir con ustedes Y créame que Usted sabe como prensa Que la imagen del gobernador Es lo más importante Yo lo sé Ya vio la gente Que está acá Grabaron Cuando ellos Argumentaron Y gritaron Que no se les podía hacer nada Por ser familia del gobernador Exacto Ahorita ellos Arrebataron la boleta Original La señalera arrebató También está en video Ahorita ya no se puede hacer nada No se puede hacer nada Gracias